el empoderamiento femenino y la violencia de género, desdibujado por el engaño, la avaricia, la infidelidad y la falta de amor propio. Rojo Carmesí resultó mostrando lo que no debemos ser como mujeres, una novela que inició con altas expectativas por el mensaje que pretendía dejar a mujeres valientes y poderosas, pero se perdió con un mal desarrollo donde se destacó todo lo opuesto. La mujer que es dependiente, mujeres que a pesar de lo que sucede en todo su entorno familiar, social o laboral, siguen ahí sumisas, las que se aprovechan de los buenos hombres, pero ellas solo los usan, los abandonan, haciéndolos pasar por el villano. Es claro que todos cometemos errores y se vale la redención, pero aquí se pasaron en serio, pusieron por encima a un hombre que la termina cambiando por el dinero, el poder y otras mujeres, y ellas sin amor propio, siguen amándolo y aunque elige su empresa, al final no muestra esa fortaleza, sus decisiones y debilidad, porque le pone sus límites, pero termina besándolo. Las mujeres no debemos aguantar ni perdonar. Protagonistas mal desarrollados que fueron opacados por sus protagonistas, porque qué buen personaje el de Carolina Gaitán como Valeria. Salió mucho más valiente, decidida y empoderada, o como Alexa, Dayana y Alejandra. Esta es mi opinión, me encantará saber la tuya en los comentarios, y por favor, RCN, más producciones de calidad.